Destinos del Sol, tu anfitrión ideal. Se complace de invitarte a una serie de eventos turísticos que marcarán un hito en la manera de conocer Latinoamérica. Ocasión, nuevos capítulos, vestimenta, cómoda, día, todos los lunes a partir del 25 de febrero, hora, 9 de la noche. Lugar, Sun Channel Tourism Television. Únete a nuestra celebración. Destinos del Sol, tu anfitrión ideal. Te da una cordial bienvenida a Latinoamérica. Abre las puertas a todo lo que siempre quisiste conocer. Un viaje directo a los destinos más imponentes de la manera más cómoda y completa. Nuevos destinos, nuevos capítulos, como sólo un anfitrión ideal lo podía lograr. Destinos del Sol, a partir del lunes 25 de febrero a las 9 de la noche. Por Sun Channel Tourism Television.